Y hasta parece que andamos en Guatimapé Durango Y nos vamos a ver con Melitita Pedriseña Durango compa Un saludo muy especial para la familia de Andrés Que bonito saludo para el DJ Corellitas de Melitita California Y un saludazo para la gente de San José de Morillitos En especial al compa Gerardo Marrujo, pelado atravesado Y un saludazo para el DJ Scorpio, hasta los Melititos Ángeles ¡Puro capo de asistimiento, solo de compa! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Y con esto nos vamos hasta el Meritito Luquerque Y luego nos pasamos hasta el Meritito Porto de la Copa Para la familia Martínez Un saludo muy especial para la familia de Santiago Hasta San Diego y vete aquí en California Un saludo muy especial para la familia Herrera Hasta Plano, Texas Para la familia Merritos El Meritito de las Tejas El Meritito de las Tejas